España ha salido de siete años de letargo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, empezaba con esta consideración una rueda de prensa tras sus dos primeros meses en la Moncloa. Sánchez ha aprovechado su aparición para reiterar que el conflicto catalán es un problema político. Si es una crisis política, ustedes me lo han escuchado muchas veces decir, hay que resolverlo desde la política. El gobierno de España, desde luego, va a aplicar la legalidad, va a defender la Constitución, va a defender el Estatuto de Autonomía de Cataluña ante eventuales vulneraciones del mismo, si es que se produjeran. Pero lo que sí que le puedo garantizar es que el gobierno de España no quiere abrir ninguna vía judicial más. Lo que quiere es resolverlo desde la política. Otro tema que Sánchez ha abordado es la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. El gobierno mantiene su postura frente al rechazo de la familia Franco y a las críticas de los sectores más radicales. En relación con el Valle de los Caídos y la exhumación del dictador, les digo lo que he dicho hasta ahora. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer muy pronto, muy pronto. Pero bueno, si hemos esperado 40 años, esperar unas semanas, unos días. Lo importante es que se haga con todas las garantías y eso es lo que está haciendo el gobierno. Así, el Ejecutivo de Sánchez quiere llevar a cabo la decisión aprobada en el Congreso en mayo de 2017. No, no vale lo에서. No, 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 no. No, 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 no. escribir. esiómrem. RS